Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de matemáticas del día de hoy. En esta ocasión la lección 57 titulada Más problemas. Vamos a seguir trabajando la resolución de problemas que requieran calcular un valor intermedio, un valor unitario y otras combinaciones como dobles, triples o sumar término a término. Tal cual lo hemos venido trabajando en las últimas dos lecciones. Como actividad les propongo que resuelvan los primeros cinco problemas de la lección siguiendo las flechas que ahí aparecen. Recuerda explicar el proceso que usaste para resolverlo. Una vez que nos hemos trasladado a la lección 57, la consigna nos pide que resolvamos los problemas. Aquí están las flechas que ustedes deben seguir. Vamos a comenzar por el primero que es este que tenemos de color azul. Y en esta primera ocasión quiero que resuelvan únicamente cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los otros quedarán pendientes para la siguiente sesión. No solamente es mandarme los resultados, también tienen que explicar el proceso. Vamos a analizar un poco el primer problema. Dice, si un kilogramo de plátano cuesta 8.50, ¿cuánto hay que pagar por 5 kilogramos? Básicamente la información se compone de la siguiente manera. Un kilo cuesta 8.5 pesos. ¿Cuánto costarán 5 kilos? ¿Cuál será la relación entre el 1 y el 5? Puede ser un doble, puede ser un triple, puede ser un cuádruple, o qué será. Lo mismo que le hagamos al 1 para transformarlo en 5, le haremos al 8.5 para transformarlo en nuestro resultado. Esto es lo que yo quiero que ustedes expliquen de cada uno de los cinco problemas que aparecen. Por lo pronto es todo. Aquí terminamos la explicación de la actividad. Nos vemos en la siguiente sesión para revisar las respuestas sugeridas. Hasta pronto.